Vamos a ver sobre el respaldo y restauración del sistema Ubuntu Utilizando la herramienta Timeship Como primer paso es instalar Timeship en Ubuntu Es necesario ejecutar los siguientes comandos Tengo que entrar a la terminal con Control Alt T O yéndome directamente en el buscador del equipo En este caso yo ya tengo aquí un documento Donde tengo los tres comandos que voy a ocupar para esta instalación Y como el primero tengo que actualizar los paquetes que tengo Con el siguiente comando Te sudo apt-utei Para la actualización de los paquetes Se va a tardar un momento Así que solo es cuestión de esperar Ahora el siguiente comando es esta La de sudo apt-add repository Aquí nos crea una clave y también nos crea una clave Una dirección Y esto es más que nada para agregar todo a un repositorio de nuestro equipo Y ahora como último comando a ejecutar Para la instalación de lo que es la herramienta Timeship Tomamos esta Y lo ejecutamos Con este último paso Se termina lo que es la instalación de Timeship Ahora para acceder a Timeship Podremos buscarlo Usando el buscador del equipo Poniendo Timeship Bueno, este está tardando un poco Mi máquina está algo lenta Y ya me lo muestra acá Lo abrimos Y lo primero que se nos presenta Es que nos pide la contraseña La contraseña de nuestro equipo Ponemos la contraseña Y nos bota como primera ventana Un asistente Este asistente de configuración Donde nos menciona que existe dos tipos de instantánea La primera RSIN Y la otra BTRF En este caso Podemos utilizar cualquiera de las dos Según nuestras necesidades Se dan cuenta que aquí abajo Hay una breve descripción De lo que nos ofrece cada opción En mi caso voy a escoger RSIN Y le doy siguiente Al pulsar lo que es siguiente Ahora me va a mostrar Lo que es la ruta Donde será almacenada La instantánea Que voy a crear Y ahorita por el momento Está verificando el tamaño Del sistema que va a tomar Bueno, esto no se tarda Mucho tiempo Solo unos segundos Y ya me muestra la otra ventana Bueno, se dan cuenta que aquí Ya me dice Seleccione la ubicación De la instantánea Y ya voy a seleccionar esta Aquí me menciona Cuanto de libre tengo Y le doy siguiente En esta parte Ya me parece Lo que es Otra ventana Donde ya me va Me va diciendo Con que frecuencia Quiero guardar O quiero crear Las instantáneas Y cuento con las siguientes Lo que es mensual Semanal A diario A diario Cada hora Y cada que arranque En mi caso Pues voy a poner Que cada que arranque Que me haga un respaldo Y ya le doy Siguiente En esta ventana Vemos que todo ha quedado completo Y le damos finalizar Bueno, ahora ya estamos En el entorno De la aplicación Timeship En este entorno Como vemos Tenemos varias opciones Y voy a explicar Cada una de estas opciones La primera opción La de crear Nos permite Crear una instantánea De forma manual Restaurar Permite que restauremos Una instantánea actual Borrar Permite el borrado De instantánea Almacenado En nuestro sistema Examinar Nos permite Navegar Hasta otras Instantáneas En rutas Diferentes Configuración Podemos abrir De nuevo El asistente De configuración La primera ventana Que nos apareció Cuando abrimos Timeship Y como última Esta es para Obtener ayuda Bueno En la parte Inferior Nos muestra El estado actual De Timeship La cantidad De instantánea Tomada Del sistema Y el espacio Disponible Nos menciona Que tenemos 28.5 gigas Disponibles Ahora Para crear Una nueva Instantánea De Ubuntu Pulsamos El botón De crear Y se inicia El proceso De forma Automática Esperamos Unos minutos En la que termina Una vez El proceso Finalice Veremos La copia De seguridad Creada De forma Correcta Con su Información Y aquí Menciona La fecha Que fue creada Y la hora Y de que sistema Fue De respaldo Ahora El procedimiento Que sigue Es Vamos a instalar Algunos Programas Ubuntu Como prueba De que hemos realizado Modificación Al sistema Y después Vamos a Realizar La restauración Al estado Original A como estaba Es decir Sin Estos programas Que vamos a instalar Ahorita Entonces Los dos programas Que vamos a instalar Van a ser Van a ser las siguientes Pueden tomar Cualquier programa O Hacer Otras Modificaciones En su sistema Ya que Ya tienen Una restauración Del sistema Que es esta Bien Yo voy a instalar Este programa Le doy a instalar Y busco La siguiente A ver Instalo Esta También Blender Bueno Ahora ya tengo Los dos programas Instalados Como se darán Cuenta Acá está Ahora Inicio Con la restauración Del sistema Operativo Ubuntu Para restaurar El sistema Basta con Seleccionar La instantánea Usar Damos clic Acá Restaurar Y nos dice No se ha seleccionado Instantáneas Y seleccionamos Esta La que creamos Hace rato Le damos Restaurar En esta ventana Podemos ver La estructura Donde será Restaurado Los elementos Solo es cuestión De darle Siguiente Bueno Acá nos muestra Otra ventana Donde nos avisa Donde serán Modificados Los datos Con este último Paso que hicimos Automáticamente El sistema Será reiniciado Aquí estamos viendo Que el sistema Se está reiniciando Para aplicar Los cambios Realizados Por Timeship Y una vez Que el sistema Sea reiniciado Accederemos De forma Normal Bueno Acá vemos Que todavía Sigue reiniciando El sistema Que en esta parte Nos menciona Que está borrando Todos los cambios Que hicimos Aquí ya El sistema Ya inició Solo es cuestión De poner La contraseña Y verificamos De que todo El procedimiento Se haya realizado Correctamente Bueno Se dan cuenta De que el sistema Se restauró Correctamente Los programas Que instalamos Ya no existen Al realizar Estos pasos Podemos Restaurar Una configuración Anterior A nuestro sistema Operativo De forma sencilla Y sin necesidad De configurar Todo manualmente De nuevo La cual Implica Pérdida de tiempo Bueno Espero que le haya gustado El video Hasta luego